Ok, ok, ok Y repitan con nosotros todo lo que se diga Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Que arreglista Alto ahí, la FMI Dice que hasta la quince Nosotros tocamos Hasta la veinte Ok Lujeres griten Vamos a ver la banda que está en Ok Bomba Eso Ok, ok Y María Ok Durísimo Ok, ok Tu amigo Ok Dame del pollito Ok, ok No hablo mucho, yo resuelvo Ok Calla, calla Ok, ok Y ahora el pueblo Ok, ok, ok La mujer en la calle Ok, ok, ok Y los tecitas Ok, ok, ok Ok, ok, ok Alto ahí La FMI Pero que arreglista Santo Domingo Ok Puerto Rico Ok Venezuela Ok Panamá Ok España Ok Colombia Ok Honduras Ok Ya me voy Ok 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 Ok